Bienvenidos a Sazón de los Abuelos, vamos a preparar una torta de jamón envinado. Aquí tenemos los ingredientes, aquí tenemos el pan, el bolillo, tomate, aguacate, mayonesa, chile chipotle, estos chiles son los que hacemos aquí en casa, aquí tenemos el jamón envinado y cebolla. Esos son los ingredientes para preparar una deliciosa torta de jamón envinado. Bueno, vamos a empezar cortando el pan, ya luego le vamos a untar la mayonesa, para luego ponerle las rodajas de jamón, ahí el jamón es al gusto, quieren mucho, poquito, bastante, todo lo demás ya es al gusto, la cebolla, el tomate, el aguacate, chile, si no quieren ponerle chipotle, le pueden poner este jalapeño en vinagre o serrano, del que ustedes quieran. Miren, ya le pusimos la cebolla, el tomate, el aguacate y le vamos a poner nada más el chipotle y la vamos a poner a calentar. Este chipotle le da mucho sabor a este, a este, esta torta de jamón envinado. Miren, así de rica va a quedar, la vamos a poner a calentar y a disfrutarla. Aquí está, a fuego muy bajo, vamos a calentar nuestra torta y ya luego se las muestro cómo queda. Miren, así de fácil y rica quedó nuestra torta de jamón envinado, la vamos a cortar, quedó crujiente, escuchen. Miren, miren, qué rica quedó esta torta. Así que ahí está una receta más del sazón de los abuelos, los invito a suscribirse a mi canal, a que activen la campanita, que le den like. Esta receta la pueden hacer cuando les queda jamón envinado de las fiestas navideñas, o cuando quieran comerse una torta de jamón envinado, ya saben, prepárenla y no se queden con el antojo. Nos vemos en el próximo video.